Las cuerdas de la guitarra Son buenas para templar Las penas que ya se enfocan Buscando la eternidad Cantando la chocadera Esas que te hacen robar Historias de amor y ausencia Lastimaduras de sal No duelen como las otras Parece que duelen más Cantando la chocadera Esas que te hacen robar Algunas de las heridas No van a cerrar el canal Si no puedo darles cola Alido de sol de amar Cantando la chocadera Dicha que te hacen robar ¡Al agua! No duela la melodía No salgas en su calidad Dolor por haber perdido Lo que no te supo amar Cantando la chocadera Cantando la chocadera Esas que te hacen robar Amores que se marcharon No puedo que no se van A veces me pone triste A veces me pone triste Los besos que ya no están Cantando la chocadera Dicha que te hacen robar Historias de amor y ausencia Lastimaduras de sal No duelen como las otras Parece que duelen más Cantando la chocadera Dicha que te hacen robar Llevar la chocadera Dicha que te hacen robar Tú eres el lugar Tu staat es como el anillo Para decirles que me dale Cantando la chocadera Dicha que te hacen robar